Fíjate ahí, Rosy con Girolami, ahí está la pelea y se va a meter Ciantini, quiso pasarlo Rosy a Franco Girolami y ahora puede perder con Digo Ciantini que lo va empujando con el auto del equipo Sporting, lo intentó Rosy pero no pudo Leo Intentó ir por afuera, se quedó por la cuerda, una curva muy difícil porque vuelve para atrás, sostiene la posición Franco Girolami Se escapa Guerra, ahora se escapa Lucas Guerra en la punta, pasa Guerra, 13 vueltas para Lucas, 13 vueltas para el Toyota del Midas que va ganando 623 milésimos, le sacó a Ponce de León, tercero Azar, cuarto Valle, quinto Matías Rodríguez, así está el campeonato Leo Girolami el puntero del campeonato, 164 unidades, 146 para Matías Rosy, 135 para Agustín Canapino Estaba tratando de observar los tiempos de vueltas, fue muy lenta la vuelta anterior de Lucas Guerra En esta volvió a acelerar y se le escapa nuevamente a Gabriel Ponce de León Compañero de equipo y Flaquea ha perdido muchas posiciones Se toca González Lo tocó González directamente, lo sacudió y lo mandó afuera al Manu Zapag La última, minuto 22, 7 Se quedó Zapag y va a haber auto de seguridad, atención con esto, a ver dónde quedó Zapag Se quedó en la pista Antes de la penúltima curva es Bueno, me dicen que va a salir La cola, fíjate, ya se le viene Bueno, va a ir seguramente Ponce de León, va a aprovechar esta posibilidad que le brinda la carrera Uy, fíjate, hoy se tocaron ahí, Guerra con Prover Que tiene que pasarlo a Provence y todo lo que tiene adelante Provence, Girolami, Breso, están todos juntitos a 6 minutos y medio Se pone linda la carrera, se calentó la carrera Va Guerra por afuera Oh, mirá el desastre que hace Cuidado, Provence Uy, y la ligó Girolami, lo tiró al diablo Mirá dónde fueron a pasar, entró pasado Eugenio Provence Casi hace una carambola, Leo Qué barata le salió a Guerra, porque venía siendo un candidatazo para llevársela de arriba Bueno, no pudo aprovechar Ponce de León, pero fíjate cómo se compactó todo el grupo Y Azar viene, mirá, mirá, Valle, se lo tiene Azar El picante metido Ahí va Canapé, qué despiole que se armó con los rezagados Y por encima venían tres juntos En una de las cabeceras donde solo hay un tránsito Se quedaron pegados a la cuerda Y ahí se armó un despiole bárbaro Lenta Abreso por adentro y Guerra no sabía para dónde ir Mirá Canapé, mirá Canapé por afuera Se le juntaron a Valle Aprovecha el mono, uy, se tocaron Se rozaron Canapé y Matías Rodríguez Allí van todos juntitos Bueno, arriba el mono Altuna A ver si puede recuperar la posición que le sacó Canapé 4'40 para el fila, fíjate 33, cuando Guerra Cerró 22 vueltas Azar, Azar, Azar Segundo, segundo va a ser Azar Pero Ponce le dobla por afuera Se quiere meter a Azar Que Desparrama se armó Aguanta Ponce de León Aprovechó y por nada Azar Pero por nada Estuvo ahí de ser segundo Rey Serien Que está tercero en la carrera Por detrás de Ortega Se quedó Toyota Se quedó Altuna Se quedó Altuna Sí señor, se va quedando el Mosque Lástima para Altuna, ¿no? Va lento el mono Mariano Altuna Ahí lo va a pasar Gonzalo Fernández Una lástima, merecía más el mono Que las corre bien Sino victoria para Lucas Guerra Sufre la mamá Otro Guerra ganador Va a ganar Lucas ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Lucas Guerra!